Hola nuevamente colegas, soy JTFGoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia sobre la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el equipo Toro Rosso y con el español debutante Carlos Sainz Jr. Bueno, como ustedes saben, Carlos Sainz Jr. ha completado hoy 100 vueltas con el STR10 y bueno, como sabemos, fue una muy positiva jornada de trabajo para Toro Rosso y para Sainz y como sabemos, fueron 100 las vueltas que dio con su STR10 el debutante español y bueno, ha sido muy intensa la jornada que ha protagonizado el equipo de Fansa y algún que otro problema y con paso hacia adelante, eso es lo que dice la noticia y bueno, sufrió una pequeña salida de pista en la sesión vespertina el piloto español y bueno, ha terminado muy feliz, muy contento con hacer su trabajo así que muchas felicitaciones a Sainz por el trabajo que ha dado y también felicitaciones a Toro Rosso bueno, eso ha sido todo, ya no tengo nada más que decir soy TFGoyoteF1, nos vemos, chao cami fuera